Hace frío y estoy lejos de cáncer, hace tiempo que estoy sentado en esta vereda, sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve mi viejo? Y esto nos trajo a Bolivia hace tres días, tres semanas, y Freddy no se puede regresar porque está ilegal en el país, miren cómo se ve, miren cómo se ve. Ay viejo, parecen maleantes, de verdad. Estamos caminando, saliendo de comer una hamburguesa brutal por ahí. Una huevazo. ¿Qué onda? Y ahora queremos ir a la Kumadi pero tenemos que salir al segundo anillo. Solo Dios sabrá dónde mierda es eso. Creo que es esto, vamos. Está más cerquita de lo que parece. Ya pues viejo, yo les cuento si llegamos o no, ya.